No se puede vivir en Nueva York y visitarla sin darse una vuelta por las torres. Y los más valientes podían subir a la azotea. Mi padre me dijo que cuando estén terminados, vamos a subir a la cima. Mi padre dijo que estos edificios durarán por mil años y estarán aquí para siempre. Era un sitio magnífico para trabajar. Si el día estaba despejado, se percibía la curvatura de la tierra. Yo decía, no, no es posible, no es posible que mi vida termine así. ¡Hagamos la fe en una ventana! Hagan lo que sea necesario para conseguir aire. ¡Que alguien rompa una ventana! Fue muy... Todos los poros de tu cuerpo sentían el miedo. Decían, tienes que salir de aquí, tienes que salir de aquí. Bien, deja que te ayudemos. Venga, chicos, vamos a buscar una manera de bajar. Hola, verán sus nombres junto a un regalo de bienvenida sobre la mesa. Aquí tienes, café bien cargada. Gracias, me ha salvado la vida. ¿Qué coño haces? ¿Quieres matarnos a todos? Dile a los niños. Dile a mis niños que los quiero mucho. Británica, ¿eh? Me temo que sí. ¿De dónde eres? ¿De Londres? No, del sur, de un lugar llamado Halein Island. En menos de dos horas a partir de este momento, las dos torres del World Trade Center estarán en ruinas. Habrán secuestrado y estrellado otros tres aviones. Y la vida de miles de personas habrá cambiado para siempre. Este programa repasa los hechos acaecidos en el corazón del desastre a través de los ojos de sus protagonistas. Muestra minuto a minuto lo que sucedió en realidad en el interior del World Trade Center el día que atacaron Estados Unidos. ¡Gracias! Miles de millones de espectadores de todo el mundo vieron en directo lo que estaba pasando Pero los que estaban en el interior de las torres no sabían casi nada No, no, es una explosión No lo sé El hombre que conoce de arriba abajo las torres gemelas es el gestor de obras Frank Demartini Él mismo había supervisado las obras de reconstrucción que siguieron al atentado de 1993 ¿Por encima de nosotros? No, no sé No tengo ni idea Sea lo que sea deberíamos salir de aquí Frank, hola Oye, ¿sabes qué ha pasado? No sé, diría que el edificio se ha movido unos tres metros Más bien seis ¿Qué pasa afuera? Hay muchos escombros, la gente está muy asustada ¿Pueden limpiarlos? Sí Cielo Ve a un sitio donde no haya humo, al despacho de Alan, ¿vale? Quédate allí hasta que encuentres la forma de salir Mac, Pablo y yo revisaremos el resto de la planta Nicole, la mujer de Frank, también trabajaba en el World Trade Center Es inspectora de estructuras en una firma de ingeniería Por favor, necesitamos información ¿Crees que el edificio está bien? Sí, aguantan las juntas Sí Mac Sí, coge las herramientas Ya las tengo Mac Dime Intenta convencerlo para que baje Por favor Vale El vuelo 11 de American Airlines destroza al instante seis plantas de la Torre Norte con la colisión Aunque todas las plantas estaban diseñadas para resistir el fuego y el humo Este último penetra en las plantas superiores en menos de un minuto Escúchenme todos Atención, escúchenme todos, por favor Por favor, tenemos que permanecer calmados ¿Pueden? ¿Podrían escucharme? Voy a llamar Esta mañana Christine Hollander está al cargo de los invitados a la sala de conferencias del Windows on the Wall El lujoso restaurante situado en las plantas superiores Tenemos que comprobar los ascensores ¿Podría hacerlo? Por favor Los ascensores Están allí, gracias Todas las llamadas que Christine hace esa mañana a la comisaría de Port Authority están grabadas y transcritas Policía de Port Authority, soy el agente Maya Sí, hola Soy Christine, ayudante de dirección del Windows No sabemos qué hacer Hay cada vez más humo Ha venido casi toda la gente de la planta 106 En la 107 hay demasiado humo Necesitamos saber hacia dónde llevamos a nuestros invitados y empleados lo antes posible Hacemos lo que podemos, señora Hemos avisado a los bomberos y a todo el mundo Estamos intentando llegar hasta ustedes Las escaleras están bloqueadas Vuelve a llamar en dos o tres minutos Averiguaré por dónde pueden intentarse Verán nuestros invitados están asustados ¿Están bloqueadas o hay humo en las escaleras A, B y C? Sí Vale, vuelve a llamar en dos minutos Vale You're on the air right now Go ahead, what can you tell us This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning That a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center Clearly something relatively devastating happening this morning there Seis plantas por debajo del impacto Hong Shu, un operador financiero Y sus compañeros no tienen ni idea de qué ha pasado Lo sentimos, en este momento no podemos atender su llamada De repente sentimos una enorme sacudida Un estruendo Yo digo que salgamos y que salgamos ya No podemos quedarnos aquí a ver qué pasa Tras ese estruendo inicial miramos a nuestro alrededor El techo había cedido y no sabíamos qué es lo que estaba pasando Vamos chicos, tenemos que salir de aquí Entre los compañeros de Hong se encontraba Harry Ramos, operador jefe ¿No vienes con nosotros? Creo que deberíamos quedarnos aquí y esperar instrucciones ¿Pero por qué? Es una emergencia No sé por qué, pero me acordé que en 1993 había habido un incidente en el World Trade Center Habían muerto algunas personas y no a causa de la bomba Sino porque las pisaron mientras salían del edificio Hong, el edificio se ha movido tres metros, no es seguro Chicos, vamos, tenemos que salir No, yo me quedo Venga, moveos ya Buena suerte, lo mismo digo Nos vemos en Mag a la hora de comer Lo sentimos, en este momento no podemos atender su llamada No cuelgue, por favor Minutos después del primer impacto Los teléfonos de emergencias estaban colapsados por la gente que llamaba Los que están en el interior de las torres Así como sus familiares y amigos llaman sin parar al centro de mando de seguridad de Port Authority Para pedir instrucciones e información Queremos que salga del edificio, señora Señor, los servicios de emergencia están trabajando para sacarlos Evacúen el edificio, los servicios de emergencia están de camino Volveré con ellos Allí hay fuego La mayoría de los que pueden prefieren evacuar la torre norte Vayan por las escaleras Los demás eligen quedarse Por una sencilla razón Es lo que les han dicho Que todo el personal se quede en su puesto, por favor Quédense en su puesto Que todo el personal se quede en su puesto Llamo de la planta 43, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Queremos que salga del edificio, señora No cojan el ascensor, vayan por las escaleras Evacúen el edificio Pero si nos han dicho que no Que todo el personal se quede en su puesto, por favor Quédense en su puesto La voy a dejar en espera ¿Podría esperar un segundo? Por megafonía se está diciendo que no se muevan ¿Qué? ¿Y podemos apagarlo desde aquí? No Tras la colisión del avión Los sistemas principales del edificio Han comenzado a fallar Y su estructura está dañada Incluso 70 plantas por debajo del impacto Los techos están combados Y las puertas bloqueadas ¿Centro de mando? ¿Hola? ¡Hola! Póngame con mantenimiento ¡Mierda! Debido al ángulo de colisión del vuelo 11 Todas las escaleras y ascensores de los pisos superiores Estaban anulados Más de 1.300 personas estaban atrapadas No había forma de salir Ni plan de rescate Señor Señor ¿Ha mirado las escaleras? Sí, pero están en llamas Bien Necesitamos agua Los grifos no funcionan Podría buscar agua mineral Jarrones con agua Lo que sea Sí Gracias Comisaría, dígame Hola, soy Christine Llamo de la Torre Norte del World Trade Center Necesitamos ayuda ¿Cuál es su situación, Christine? Necesitamos un sitio seguro ¿Puede indicarnos hacia dónde dirigirnos? Bien, estaremos ahí enseguida Lo antes que humanamente podamos ¿De acuerdo? La gente pregunta si pueden romper las ventanas No pueden respirar ¿Podemos romper las ventanas? No, de momento no rompan las ventanas Entonces, ¿qué hacemos? Vuelva a llamar en dos o tres minutos Gracias Genial Miraremos en la azotea ¿La azotea? Sí, hay una salida de servicio Normalmente está cerrada Pero nunca se sabe Cuando giramos la esquina de Canal Street Nos encontramos con Con una pesadilla Vi 20 plantas en llamas Que en extensión equivaldrían a unas 8 hectáreas de fuego Y dije para mis adentros ¿Cómo vamos a luchar contra esto? Bueno, vamos chicos, moveos Cuidado por donde pisáis Vamos, vamos chicos El departamento de bomberos de Nueva York Llega a la torre norte pocos minutos después de que colisione el primer avión Vale, bajad las herramientas Entre ellos se encuentra el capitán de la unidad 6, Jake Jonas Comprobad nuestros equipos Uno de los bomberos del equipo de rescate 1 salió y nos dijo lo que todos estábamos pensando Puede que hoy no salgamos con vida Todos lo miramos y dijimos, tiene razón Paramos Y nos tomamos un momento para darnos la mano y desearnos buena suerte Aún no chicos Nosotros tenemos que esperar nuevas órdenes De todos los que estábamos allí Yo soy el único que está vivo Todos perdieron la vida Honshu sigue sin saber qué hacer Y continúa intentando recibir instrucciones de los operadores de emergencias Para Harry Ramos y aquellos que habían decidido evacuar La gravedad de su situación se hacía evidente por momentos Es mejor por aquí ¿Alguien tiene agua? Coged un trozo de tela, de la ropa, un pañuelo, lo que sea ¿Quién quiere un trozo? Mojadlo con agua y respirad a través de él Bien ¿Me queda bien este color? Vamos, tenemos que encontrar una escalera No me fío de los ascensores ¿Los de atrás, estáis todos bien? Sí, estamos bien Las escaleras de ambas torres son muy estrechas Solo caben dos personas a la vez Cada torre tiene tres escaleras Pero debido a la situación de ascensores y maquinaria Dos de ellas no descienden en línea recta Los que intentan salir por ellas Deben atravesar el edificio para seguir bajando ¿Qué opináis, chicos? Probamos por otra Sí, volvamos al vestíbulo superior Quizá podamos coger un ascensor si funciona No encuentro otras escaleras ¿A todos os parece bien? Sí Bien, pues vamos Como poco esto es mejor que ir al gimnasio Mientras muchos esperan en sus despachos y otros emprenden el largo camino de bajada Otros no pueden moverse Jam Dancer y Al Smith, empleados de Port Authority Volvían de desayunar del comedor de empleados cuando el avión impacta ¿Pero qué ha pasado? Hemos caído unos cuantos pisos Cinco o quizá diez ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué hacemos? Estamos atrapados Por lo que saben, podría tratarse de un simple fallo del ascensor Señoras y señores, habla Port Authority Ha habido una gran explosión Por fin, oímos una voz a través del intercomunicador No era la grabación habitual Una voz dijo Ha habido una gran explosión en el edificio Por la gente, ha habido una gran explosión en el edificio Les rogamos que... Eso fue todo No nos dijeron nada más Y bum Se estropeó la línea Digan que nos saquen de aquí ¿Podrían mandar a alguien a ayudarnos a salir? Creo que tenemos problemas Y ya no volvimos a hablar con el hombre del intercomunicador ¡Mierda! Cuando estás dentro, te sientes como un gato enjaulado No tenía ni idea de lo que estaba pasando en el exterior del ascensor Y menos en el edificio Dije, tenemos que tomar una decisión Nadie va a venir a ayudarnos Creo que tendremos que buscar la forma de salir nosotros mismos Hemos tapado las ranuras de la puerta con clínex mojados Y absorben parte del humo Las operadoras del centro de seguridad Tienen que hacer frente a las emergencias de dentro y fuera de su oficina Aún no podemos irnos Gracias Diga 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 Hola, soy Melanie Estoy en la conferencia Estamos intentando salir a la azotea ¿Dónde está exactamente? No sé el piso porque no puedo abrir la puerta Hace falta una tarjeta de seguridad Pues no tenemos, joder En ese caso no puedo ayudarla No puede abrirnos desde abajo Lo siento, pero no podemos hacer eso desde aquí ¿Entonces qué hacemos? Me temo que tendrán que buscar otra manera de bajar Ya lo hemos intentado, pero no se puede Entonces esperen a que los rescaten los servicios de emergencia Lo siento Comprendo Mierda Aunque Melanie y el resto de los delegados consiguieran llegar a la azotea No tienen escapatoria No hay un plan oficial para realizar evacuaciones en helicóptero Y los pilotos ya han decidido que intentarlo es demasiado arriesgado De acuerdo Por aquí Vayamos agachados Sí Cuidado con la cabeza Vale Ya está De acuerdo Todo va bien Vamos, señor Ya casi estamos Eso es Eso es Janet, tráelos por aquí Frank Frank, ¿estás herido? No, no, estoy bien ¿Ya sabes qué ha pasado? No, pero sea lo que sea te marchas La escalera está despejada ¿Y tú qué? No vienes No, cuando saque a todo el mundo bajaré No, por favor No escuchas Frank, allá arriba hay mucha gente atrapada Yo conozco el edificio, sé cómo sacarlos Ya sé lo que estás pensando No separe No me pasará nada De acuerdo En serio Y Frank siempre hacía más de lo que debía En fin Cualquiera diría Bien, he hecho lo que he podido Voy a salir de aquí Pero Frank no era así ¿Qué va? Frank Revisaremos la sala de máquinas Claro Te veo en unos minutos Venga, vamos Un piso más arriba que Frank Se encuentra Rick Bryan Gerente de la aseguradora Medlife Suelo decir que fue como si Como esas tardes de verano En las que de año en año De repente Hoy es un trueno espantoso Un trueno que suena tremendamente fuerte Como si estallara el mundo Como si fuera lentamente en crescendo Eso se oyó aquel día Cuando se estrelló el avión Puse un pie en el pasillo Sujetaba la puerta Y me impactó la oscuridad Que se extendía ante mí Era la oscuridad más cerrada Y acentuada que había visto En mi vida ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Dije para mis centros ¿Sabes que tienes las llaves de la puerta? Puedes abrirla y volver por donde has venido ¿Hola? Pero ¿Estás seguro de que las llaves van a funcionar? ¿Hola? Tenía miedo Tenía muchísimo miedo Así que en lugar de seguir por el pasillo Volví a nuestras oficinas Y cerré la puerta Si hubiera seguido por ese pasillo Y hubiera muerto Habría sido mejor que vivir sabiendo que en aquel momento Cuando vi aquello Fui un cobarde Dos compañeros nuestros Que se encontraban al otro lado del pasillo Murieron irremediablemente Aquel día Muchas veces Pienso que quizás debería haber continuado Por aquel pasillo Yo no hablaría de pánico Estábamos empezando Sé que yo estaba empezando a ponerme un poco nervioso Ya está ¿Qué hacemos ahora? Hagamos un agujero Pero si es hormigón No, no lo es Es pladur Tiene razón Es pladur Es una placa de yeso Soy Christine del Windows otra vez No tenemos aire El aire se está acabando No estoy exagerando No estoy exagerando Señora, sé que no está exagerando Estamos recibiendo muchas llamadas como la suya Enviaremos a los bomberos Lo hace posible ¿Y de dónde vamos a sacar aire? Señora, los bomberos van de camino ¿Podemos romper una ventana? Hagan lo que sea necesario para conseguir aire ¡Que alguien rompa una ventana! ¡Que rompan una ventana! ¿A dónde va? No saldremos de aquí Lo sabe, ¿verdad? No, la ayuda está al llegar Solo tenemos que esperar No va a venir nadie Estamos solos No No ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, oiga! ¡No, pare! ¿Qué coño hace? ¿Pretende matarnos a todos? Si rompe la ventana Entrará oxígeno ¡Aléjese de la ventana! Este sitio estará en llamas en minutos ¡Vamos! Y vi Eso parece Cómo caía por fuera Un Un traje o algo así Un traje de hombre Entonces pensé ¿Por qué habrán hecho eso? ¿Quién va a tirar un traje por la ventana? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Más de 100 personas saltaron o cayeron de los pisos superiores de la Torre Norte Ni Christine ni nadie del Windows on the World volvió a llamar por teléfono después de las 9.40 de la mañana Fuimos a su casa Y su contestador estaba lleno de mensajes Ya no cabían más Sus amigos la habían estado llamando Mi hijo los escuchó todos hasta el final Nos trajimos a casa el contestador Y aún lo conservo A tan solo 40 metros en el segundo edificio, la Torre Sur Todo es muy confuso Algunas personas han visto u oído el desastre sucedido en la Torre Norte Muchos toman la decisión de evacuar sin esperar a ver qué pasa Debido a que se corre el riesgo de que los civiles bloqueen el acceso a la plaza a policía y bomberos Se asegura por megafonía que la Torre Sur es segura Si han decidido evacuar, pueden usar las puertas y ascensores para volver a sus despachos Repito, el edificio número 2 es seguro No es necesario evacuar el edificio Sí, sí, podemos seguir Además, creo sinceramente Stanley Premnaf ha bajado de su despacho que está en la planta 81 Sin embargo, cuando va a salir, se encuentra con el personal del edificio Que trata de convencer a la gente para que entre porque es más seguro que se quede en donde están Si hubiera sabido Si hubiera sabido que el edificio de al lado estaba en llamas Porque un avión se había estrellado contra él Jamás habría vuelto a subir Me habría ido directo a casa El edificio número 2 es seguro No es necesario evacuar el edificio número 2 No estoy seguro de esto, chicos No tenemos elección Enseguida nos dimos cuenta de que teníamos que salir Porque el humo era cada vez más Cada vez más Tenible Mierda ¡Eh, chicos, por aquí! ¡Seguidme! El humo era tan denso y tan negro Que no se veía nada Mientras iba avanzando por el vestíbulo Sumido en esa oscuridad Pensé Bueno Vas a morir asfixiado por inhalación de humo ¿Cuántas veces tienes que respirar Aire cargado de humo Antes de desmayarte? ¿Es cuestión de tiempo? ¿Depende de la frecuencia de la respiración O de los minutos que pasen? ¿Llega un momento En que has respirado tanto humo Que sientes como sucumbes O pasa de repente? Yo no lo sabía Estaba molesto conmigo mismo Por no saberlo Vamos a probar por aquí Eso es Eso es Sí, señor Tiene un 2.30 Seguido de un 4.15 Ese sitio tan reducido Con la puerta cerrada Parecía bastante seguro Bueno, veré lo que puedo hacer Pero estamos teniendo Algunos problemas con el teléfono ¿Por qué? Cuando aparecieron Me sorprendió que siguieran allí Verá, tenemos un pequeño contratiempo ¿Qué contratiempo? Y me sorprendió aún más Saber que acababan de salir De unas Oficinas que estaban en llamas Lo siento Tiene un extintor En la pared Sobre el armario Gracias Sí, señor Sí, señor Bueno, en este momento No puedo hacerlo No No creo que se dé cuenta De lo que está pasando aquí Gracias Sí, señor Lo haré mañana A primera hora, señor Me dije Mira Tienes que hacer algo Segundos después Me di cuenta De lo ridículo Que era lo que pretendía hacer Intentaba apagar Un infierno Con ese chorro de espuma Que no mediría Más de 6 milímetros De diámetro Se me puso el corazón En la garganta Porque en ese momento Me di cuenta De que teníamos problemas Lo sentimos En este momento No podemos atender su llamada Lo sentimos En este momento No podemos atender su llamada Harry Ramos Ha llegado al vestíbulo Donde están Los ascensores principales De la planta 78 Vale Olvidemos los ascensores Tenemos que atravesar la planta Y buscar unas escaleras En el otro lado Tranquilos Vamos Tened cuidado Los de atrás ¿Estáis bien? Sí Estamos bien Sí Coño Bueno La última Creo que estoy en racha Vamos Sabía que estaba en racha Venga Saldremos de aquí enseguida ¿Sabéis qué he pensado? Que me voy a tomar El resto del día libre Yo me apunto Esto está mejor Ya está chicos Lo sentimos En este momento No podemos atender su llamada Cuando casi todos los del edificio Se dirigen a la salida Tres civiles suben Son Frank de Martín Pablo Ortiz Y Mac Hanna Por aquí Ahí debajo Tengo que llamar a mi hermana Claro DDM Buenos días Soy Diana Hola Diana Soy Frank ¿Está Nina? No Frank Necesito que le des un mensaje Claro Ha habido Otra explosión En el World Trade Center Tienes que localizarla Lo antes posible Y decirle Que Nicole y yo Estamos bien No quiero que se entere De esto por la radio Por supuesto Sí ¿Y tú? ¿Tú estás bien? Sí Estoy bien Oye Tengo que colgar Gracias Diana Por aquí señora Oír No podemos parar Por aquí Venir aquí Eso es Seguir Poco después de las nueve James Jonas Capitán de la unidad de seis Recibe órdenes De subir a la torre norte Cerró los ojos Hizo un gesto de negación Con la cabeza Y dijo Sube a tus chicos Ahí arriba Y haced lo que podáis Y por el rabillo del ojo Vi una enorme sombra negra Sobre el suelo Un hombre entró corriendo Y nos dijo Que un avión Se había estrellado Que acababa de estrellarse En el World Trade Center El vuelo 715 El vuelo 715 de United Airlines Con rumbo a Los Ángeles Se estrelló contra el segundo edificio La Torre Sur A las 9.03 de la mañana Menos de 17 minutos después de la primera colisión Un hombre que tuvo una vista extraordinaria de la colisión Fue Stanley Pratt Que acababa de volver a su despacho Desde el vestíbulo de la planta baja Allí estaba yo Con el teléfono en la mano El café y el bollo Que me había comprado al subir Aún estaban sobre la mesa Estaba mirando en dirección A la Estatua de la Libertad Cuando vi aparecer el avión Se me venía encima Lo tenía justo delante Me quedé de pie como hipnotizado No tuve tiempo para reaccionar Miraba aquel avión Que era cada vez más y más grande Pensé Dios mío no puede ser Me encomiendo a ti Y me metí debajo de la mesa ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Holy fuck! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Jesús fucking Christ! Wow That 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 apparently does look like It is in the other building At this point That's terrible This is 1690 We just had a floor To pull the whole rock But he said a new space And this happened There's two world trade members On the 80th floor ¡Holy fuck! El avión colisiona con la Torre Sur Entre las plantas 77 y 85 Gracias al ángulo en que se estrella Una de las escaleras es transitable Durante unos minutos Además Algunos tuvieron una suerte extraordinaria Lo extraño Lo curioso es que el teléfono empezó a sonar No sé quién intentaba llamarme Pero el teléfono estaba sonando Y entonces pensé Debo de estar soñando Esto no es real En el mundo real el avión se estrella Y te mueres Esto no es real Debo de estar soñando Estoy vivo Algunos despachos de las plantas Donde impacta el avión Se libran de la devastadora bola de fuego Uno de ellos es el de Brian Clark ¿Qué ha pasado? Sentí que todo nuestro edificio Se había movido hasta el río Hudson Que se movía unos dos metros O dos metros y medio Sé que suena ridículo No sé si se movió dos o dos metros y medio Pero daba esa sensación Se me pasó por la cabeza La horrible sensación De que íbamos a morir ¿Estáis todos bien? En una décima de segundo Nuestro despacho se desintegró por completo Fue como si a un equipo de demolición Perfectamente equipado con mazos y palancas Le hubieran dicho Entrad y destrozad este despacho Tenéis todo el día para hacerlo Pero pasó en un instante Bien, escuchad Es muy posible que haya fuego Tenemos que salir del edificio lo antes posible No hay tiempo para coger nada Seguidme ¿Vamos a bajar? Sí Vamos a bajar Espere, espere ¿A dónde va? Las cosas están muy mal ahí abajo Hay humo allá más Muy mal Lo comprendo Lo comprendo Pero créanme Tenemos que salir del edificio Y la única salida Está abajo Yo digo que volvamos a subir Sí Yo también No lo sé Mirad, yo digo que sigamos y lo comprobemos A lo mejor encontramos otra manera de bajar Arriba las cosas están mal Y no van a mejorar nada ¿Pero qué pasa si no encontramos una salida? Pues entonces ya veremos ¿Qué hay de la azotea? Ni hablar ¿Qué ha sido? ¿Estás bien? Venga, vamos Sí, vamos Oí un ruido en el interior de la planta 81 Se oían golpes y una voz que pedía ayuda ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Estoy enterrado! ¡Hay alguien ahí! ¡No puedo respirar! Yo dije Venga, Ron Tenemos que sacar a ese hombre ¡Hay alguien ahí! Cuando me metí por un agujero lateral Vi al resto del grupo en la escalera Todos subieron Y murieron aquel día Bien Vamos a pasar lista Comprobaremos si están todos bien y quién falta Yo llamaré a los servicios de emergencia otra vez Elaine Gentle Es directora de recursos humanos del Fiduciary Trust Un banco privado Sale al pasillo a ver si encuentras una salida Sí, sí, vale, ya voy Una de las primeras personas a las que llama es a su marido Jacques Gentle Elaine Sí, soy yo Lo primero que dije fue Gracias a Dios que estás bien Y me contestó Bueno, no tan bien Le pregunté ¿Qué quieres decir? En fin, no sé Hemos... He oído una especie de explosión en... En la planta de abajo Yo le dije Eso no tiene sentido Porque el avión se ha estrellado en el otro edificio No en el tuyo Me contestó Pues ha habido algún tipo de explosión bajo nosotros No sé qué pasa Yo no sabía qué decir Entonces me dijo Bueno Bueno, estamos intentando averiguar qué debemos hacer Sí Aquí hace un calor horrible y... Sale humo por las rejillas de ventilación No sabía si tenían que marcharse o quedarse No sabía qué hacer en aquella situación que iba de mal en peor Elaine Esto no pinta bien No tenía ni idea de que un avión se había estrellado contra el edificio No sabía que otro avión se había estrellado contra su edificio Estaba gritando Dios, no quiero morir, por favor Envíen a alguien Que alguien me ayude Y mientras gritaba Me di cuenta de que estaba sordo No oía nada No puedo soportar el humo Tengo que irme Oye, envuelve con los demás Tranquilo, tranquilo ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Y me arrastré por todo el departamento de préstamos Hacia una sala de espera Y luego hacia la sala de informática Y hacia la de comunicaciones Ya no podía avanzar más Porque había una asquerosa pared de pladur Que me bloqueaba el paso ¿Hola? 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? No lo veo ¡Siga! ¡No lo veo! Giré mi linterna Hacia la voz ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo veo! Lo único que recuerdo Es que le pregunté su nombre Me dijo que era Brian Clark ¿Cuáles son las probabilidades De que aparezca una linterna Y el que la lleve Diga Soy bombero? De repente oía a esa persona así Me decía ¿Ves mi mano? ¿Ves mi mano? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ves mi mano? ¿Ves mi mano? ¿Ves mi mano? Bien chicos Esto es lo que hay Y no es bueno Tenemos que ir a los pisos más altos En misión de salvamento Y evacuación de supervivientes Y tenemos que hacerlo a pie Los ascensores no funcionan Iremos por la escalera B Diez pisos cada vez Diez pisos Descansamos un poco Y otros diez Les dije Creo que Intentan matarnos chicos Pero pongámonos a trabajar ¿De acuerdo? Y todos ellos Lo cual les honra Me miraron y me contestaron De acuerdo capitán Estamos contigo Había miles de personas Ahí arriba Que nos necesitaban Teníamos que subir Cuando Jay Jonas Emprende su viaje de ascenso Muchos otros siguen bajando Hay más de 200 tramos De escaleras en cada torre Se tarda más de 50 minutos En salir a pie del edificio A pesar de ello Es lo que la mayoría De los que están En la torre norte Intentan hacer Para algunos No es tan fácil Uno de los que no puede salir Por su propio pie Es Victor Wall Consiguió bajar De la planta 83 Hasta la 59 Así que bajó Más de 25 tramos Señor ¿Necesita ayuda? Supongo que simplemente Le entró pánico Me imagino que te quedas No sé Que ya no puedes mover Las piernas Enviaré a alguien A buscarlo Vale Te retrasaré Sigue No Victor Si tú te quedas Yo también No sé por qué Se acercó a Victor No tengo ni idea De por qué Chicos No tenéis por qué quedaros ¿Por qué no os vais? Os veré abajo Cuando lleguemos No tenían ninguna relación No se conocían de nada No sé Podría haber pasado A su lado sin mirar Como muchos habrían hecho ¿Tienes hijos? Sí Dos hijas ¿Por qué? ¿Qué edad tienen? Nueve Y trece La mayor Acaba de celebrar El bar ¿Y no crees Que le alegrará Saber que estás bien? Tal vez Sí ¿Cómo se llama? Alexandra Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no salimos de aquí? Así podrás irte a casa Para decirles a Alexandra Y a A tu otra hija Que estás bien Vale Venga Ponte de pie En ese momento Vi a Harry Ayudando a un caballero Al que no conocía Iba Muy despacio Al final Al final has decidido Cogerte el día libre Este es Víctor Víctor Vamos a ayudarle A salir de aquí Hola Víctor ¿Sabéis qué? Tíos Me apetece muchísimo Una cerveza Eh, chicos Esperad Sí Bien, chicos Vamos a descansar aquí Bebed un poco de agua Estamos en guerra con alguien No sé con quién Pero tenemos una guerra en fin Comprobad los equipos Seguimos en dos minutos Y no solo Estados Unidos Era el objetivo Estaba allí mismo En un objetivo principal Ahora bien ¿Habría un tercer avión? ¿Un cuarto? No lo sabíamos ¿Qué cojones? Vamos a encontrarnos ahí arriba Chicos ¿Estáis listos? Vale Adelante En la planta 81 De la Torre Sur Brian Clark Y Stanley Primland Siguen separados Por una montaña de escombros Vas a tener que pasar por encima No sé si podré Pues no te queda otra Le dije La única manera de salir de aquí Es pasar por encima Tienes que hacerlo Yo me subí a alguna cosa Y lo veía desde arriba Subía a duras penas Como un gato Intenté agarrarlo Se cayó una vez Pero le dije Tienes que hacerlo La persona que había Al otro lado del agujero Me decía que si quería vivir Tenía que trepar por los escombros Me decía Salta por aquí Que yo te cojo Ya te tengo Se exclamó Aleluya Me he salvado Lo que me desconcertó Ese hombre pensaba Tengo uno Oye Tú estás bien Tu mano no tiene buena pinta Ataque la tuya Esto no puede ser real No puedo creer que estemos vivos Bueno, a ver si seguimos así Vale Subimos o bajamos Bajamos Vale Tú primero Que para eso me has salvado la vida Entonces aquel hombre Me cogió del hombro Y me dijo Venga amigo A casa Por primera vez en mi vida Lloré como un bebé Porque nadie había sido nunca Tan compasivo conmigo Un completo desconocido Los rociadores no funcionaban Y nadie sabía por qué Así que llamamos al departamento De ingeniería Para que hablara con ella No, nada Ya lo he oído ¿Qué? Tienes que golpearlo Les aconsejó que golpearan La cabeza del rociador Con un zapato Una lámpara O un zapato Golpéalo Oí que Alain decía Inténtalo otra vez Inténtalo otra vez No, no sirve de nada Inténtalo otra vez Ella dijo No ha funcionado No ha pasado nada Sabía a ciencia cierta Que estaba preocupada Después de esa llamada Él me miró Y me dijo No le pasará nada Estará bien Poco a poco Milímetro a milímetro Al final Después de unos 40 minutos Más o menos Consiguió hacer un agujero Del tamaño de una uva El dulce aroma Del aire fresco Gasolina ¿Quién lo hubiera pensado Tíos El World Trade Center Está hecho de platur Casi 40 pisos más arriba Frank, Pablo y Mac Están decididos a rescatar A los que están atrapados En las oficinas Antes de ponerse a salvo Soy el gestor de obra Estoy en la planta 88 Los mandamos a otros dos Nosotros también bajamos ¿Recibido? Creo que realmente conocía Hasta el último rincón Del edificio De ambos edificios Conocía ambas torres Las dos Bajamos Escucha La 89 Es Medlite, ¿no? Sí Vamos ¡Socorro! Estamos aquí atrapados No podemos salir ¡Socorro! Casi Casi al final Casi al final Justo en el momento En que parecía Que en unos minutos El humo sería tan denso Que no sobreviviríamos Una de nuestras compañeras Gritó ¡Eh! Alguien está golpeando La puerta Espera Me ha parecido oír algo Entonces Oí el martillero ¡Pum! 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 Nadie sabía Que la pared No era más que yeso Un simple muro De plástico ¡Eh! ¡Echaos atrás! ¡Vamos a entrar! Pensaba que era hormigón Parecía hormigón Y estaba pintado Como si lo fuera Pero yo no lo sabía Nadie lo sabía ¿Hay algún herido? No Todos estamos bien De acuerdo ¡Que voy, Mac! Muy bien Por aquí todos Aquel día Esos hombres Esos obreros O expertos en obras Supieron cómo Salvarnos a todos Mientras que los abogados Y los ejecutivos De cuentas No sabían qué hacer No sabíamos cómo actuar En semejante situación Pero ellos sí ¡La escala está abierta! ¡Vamos! Frank Bájalo No, no, no Yo me quedo Frank Nicole Te está esperando Te está esperando ¡Mac! ¿Sí? ¿Puedes bajarlo tú, Frank? Baja tú No Te seguiremos enseguida En cuanto miremos En las demás plantas De acuerdo Por aquí, señor Deberíamos seguir adelante Si hay gente atrapada aquí Seguramente habrá más ¿Crees que la estructura Aguantará? No, no lo sé Es lo que tenemos Que averiguar Oye Deberías bajar Le dije Gracias Y él asintió En respuesta Esa fue la última vez Que vi a ese hombre Varias semanas después Cuando estaba Ojeando las páginas Y páginas Y más páginas De las fotografías De los parecidos En las que había cientos de personas Vi la cara de aquel hombre Dije Es él Es el hombre Que tuve frente a frente Leí su nombre Frank de Martini Ahora sé quién era Y allí estaba Allí estaba su foto Había muerto No Breaking news From WTOB A esta hora El mundo entero Es consciente De la magnitud Del ataque De la magnitud Millones de personas de todo el mundo contemplan la televisión horrorizadas ante lo que están viendo. Al mismo tiempo, en el interior de las Torres Gemelas, los supervivientes intentan escapar por todos los medios posibles. ¿Funciona? No sé. No estoy seguro de que sea buena idea. Podríamos quedar atrapados o... o producirse un incendio. Sí, Hong. Víctor tiene razón. Así bajaríamos más rápido. Ya sabes que no se debe coger el ascensor en caso de incendio. De acuerdo. Podríamos enviar un objeto al piso de abajo y luego volver a llamarlo. Sí, es buena idea. Vaya. Oíd. Si estáis de acuerdo, me presento voluntario. ¿Estás seguro? Sí. ¿Eres operador de bolsa? Sí. ¿Crees que las acciones de tecnología son una buena inversión? Víctor, oye, me parece que este no es el lugar ni el momento. Debería... sin duda debería haber sido profesor de la Universidad de Colombia. Doctor en historia. Creo que habría sido un hombre mucho más feliz. Se sentía un poco atrapado por el trabajo. Tenía que ganarse la vida por sus hijos. Había que pagar las matrículas de los colegios y todo eso. Se conformó con ser operador de bolsa. Pero creo que hubiera querido llegar más lejos. ¿Ve algo? Hay otra pared. A lo mejor es menos gruesa que esta. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Qué? En el baño. Sí. Sí. Oye, ¿alguien necesita ir al baño? Frank y Pablo, que están 28 plantas más arriba, por fin deciden evacuar. Pero descubren algo que deja claro que lo peor no ha pasado, ni mucho menos. Pablo. Dime. No me gusta la pinta que tiene esto. Gestor de obra a base. Estoy en la planta 78 de la Torre Norte. Los ascensores rápidos podrían derrumbarse. El acero no aguanta más. Necesitamos a un ingeniero de estructura. ¿Recibido? Gestor de obra a base. Estoy en la planta 78. ¿Aquí hay los bomberos? ¿Le recibo? Sí. Necesito a un ingeniero de estructuras en la planta 78. Los ascensores podrían derrumbarse. ¿Me recibe? Frank, desde el corazón del edificio, es el primero que advierte que algunas partes de la estructura están cediendo. Cada vez que creemos que no puede llegar any worse, estamos aprendiendo que la FAA está cerrando todos los deslizos en cualquier lugar en el país. Ahora, la FBI, según la asociación de la presa, está investigando reportes de un avión que se ha caído justo antes de esas frases. Presidente Bush llama esto un ataque aparente terrorista. En realidad, el presidente está en el aire. Se ha caído. El Estado de la presa ha sido evacuado. El asociante press ha alargado. El White House ha sido evacuado después de la secretaria ha recibido la credibilidad de la terrorista. These military fighter aircraft armed with guns and missiles have direct orders to divert and or shoot down any plane that seems bent on crashing into something else. Now we have unconfirmed reports there has been an explosion. There is a fire at the Pentagon here in Washington. A huge fire has engulfed the Pentagon. Even more terrifying, a big chunk of the building has been destroyed. In fact, we have obviously a state of siege here in the nation's capital as this apparently coordinated attack takes place. Let's right now go to the White House area, the White House grounds of... ¿O se ha quedado atrapado? ¿O ha salido? ¿Volverá? ¿Y si no vuelve? Entonces ya se nos ocurrirá algo. Me alegro de verte. Está despejado. Pero solo llega hasta la planta 44. Vamos, es mejor que nada, Víctor. Vale, vale. Ya casi estamos en casa. Vamos a intentar salir. Aquí hay demasiado humo. ¿Te has mojado la ropa? Sí. Cielo, tengo que colgar. Vale. ¿Y Jack? Dile a los niños. Dile a mis niños que los quiero mucho. Yo le contesté, ¿Vale? Te quiero. Me dijo, te quiero. Y yo le dije, y yo a ti. Ella me dijo, tengo miedo. Y yo le contesté, llámame cuando llegues abajo. Cuando colgué el teléfono, estaba horrorizado. Totalmente horrorizado. Porque se había despedido. Me había dicho adiós. Es lo que parecía. Y así era. Vamos. Vamos. Vale. Una, dos, tres, ya. Cuando colgué, llamé a nuestro párroco y le pedí que rezara. Me contestó que toda la parroquia lo haría. Luego yo también recé. Sentí como su cuerpo atravesaba el mío. Entonces supe que se había ido. Tengo que llamar. Solo tardará un minuto. Eh, amigo. Ya sabemos qué está pasando. El Pentágono está en llamas. ¿Qué? El Pentágono. Eh, dijo él, ha sido un accidente. Y el bombero le contestó, no. Estamos en guerra. Esa palabra sonaba terrorífica. Era la guerra. Hola, no me conoce, pero necesito que haga una llamada por mí. ¿Quién es? Me llamo Victor Wall. Necesito que llame a mi mujer, Rebeca. Si no la conozco. Necesito que le dé un mensaje. No puede llamarla usted. Lo he intentado, pero ha sido imposible. He elegido su número al azar. Me está gastando una broma. No, 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 no. No es una broma. Me llamo Victor Wall y estoy en el World Trade Center. Oh, Dios mío. No consigo contactar con mi esposa. Le pido que la llame. Su número es el mismo que el de usted, excepto que acaba en seis en lugar de siete. ¿Y cuál es el mensaje? Podría decirle... dígale que estoy fiel. De acuerdo. De acuerdo, lo haré. Gracias. Han atacado el Pentágono. Será mejor que despejemos... Creo que deberíamos marcharnos. Ya. Al Qaeda. ¿Al qué? Vamos. Al Qaeda. Son un grupo terrorista. Sí, sean quienes sean. Tenemos que irnos ya. Seguro. Oigan, oigan. Bajen por esas escaleras. Salid. Venga, Victor, vamos. No, no. Más escaleras, no. Hola, chicos. Aquí atrás. Parece que este es el hombre que va a ayudarnos, ¿eh? Siempre los tengo presentes en mis oraciones. Que Dios bendiga a aquel bombero donde quiera que esté. Porque si no hubiera sido por él, que nos guió hasta un sitio seguro, no estaría hablando ahora con ustedes. Soy Stan. Estoy en la planta 50. ¿Me recibes? Estoy con seis civiles. ¿Me recibes? Sígame. Sí, vamos. ¿Cómo salimos de aquí? Por favor, por favor, confiad en mí. Vamos, vamos, venga. Eh, esperemos que este funcione. No, nada de ascensores. ¿Vas a bajar andando? Sí, lo prefiero. Me acerqué al ascensor y vi un gran cartel donde ponía no usar en caso de incendio. Yo me quedé allí y no sabía qué hacer. Dije, algo va mal. Escucha, tío. Se tarda 30 minutos en bajar andando. A lo mejor no tenemos 30 minutos. Yo dije que ese hombre no sabía lo que hacía. Si te quedas atrapado en el ascensor, ¿quién va a ayudarte? No te queda elección, amigo. ¡Venga! ¿Cómo, cómo te llamas? Ian. Ian, yo soy Ian. Encantado de conocerte. Encantado. En condiciones normales se tarda más de una hora en subir todas las escaleras de una de las torres. Los bomberos tenían que hacerlo cargados de casi 50 kilos de equipo y sorteando a la interminable fila de gente que bajaba hacia la calle. A las 9.58, más de 170 miembros del Cuerpo de Bomberos de Nueva York están en el interior de la Torre Norte. Bien, compañeros, por aquí. Iremos por el pasillo de la izquierda a esa oficina. Chicos, descansad. Dos minutos. En el edificio 2, la Torre Sur, casi 8.000 personas han conseguido salir. Y resulta que lo han hecho justo a tiempo. Si no fuera por ti. Tranquilo. Somos hermanos, ¿no? Sí. Ahora salgamos de aquí. ¡Sigamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Dajar! ¡Rick! En el edificio 1, la Torre Norte, las escaleras de los pisos inferiores son una lenta cadena de gente que intenta salir. Entre ellos está Rick Bryan y el resto de los trabajadores de la planta 89. Entonces, sucede algo desconcertante. ¡Tranquilos! 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 De repente, una nube gigantesca de humo gris apareció de la nada en las escaleras y cubrió todo y a todos. Estaba caliente. Muy, muy caliente. ¡Tranquilos! ¡Mantengan la calma! Nuestro edificio comenzó a temblar. Se balanceó adelante y atrás y se fueron las luces. Dije, ¿ha sido lo que creo que ha sido? Pensaba que se habría caído parte de nuestro edificio, pero mi compañero me miró muy serio y me dijo, la torre sur acaba de ver romparse. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡GO! ¡Le déjez, déjez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Quiero que salgáis de aquí de inmediato! ¡Coged vuestras cosas! ¡Nos vamos ya! ¡Sal! ¡Tu guarda! ¡Sí! ¡Seguidnos! Fue un auténtico error entrar en ese edificio. ¡Sigamos! Nos esperaba una muerte segura. El Cuerpo de Bomberos es una organización semimilitar. Nadie hace nada si no te ordenan. Así que yo estaba evacuando por instinto. Percibí el peligro y actué en consecuencia. ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido una explosión. Víctor, tienes que ser positivo. Tenemos que salir. Por si no lo habéis notado, aún estamos en la planta 36. Pues ya solo nos quedan 36 pisos para llegar a la calle. ¡Venga! Yo ni siquiera tenía que estar aquí. ¿Qué? Trabajar aquí. Mi trabajo, mi vida, es patético. ¿Quieres que me delante a ver si encuentro un camino más rápido? No, no me dejes solo. No, no te dejo, pero tenemos que seguir. ¡Venga, vamos! Bien. Le falló a su familia. Podría haberse esforzado más. No tenía que haberse sentado a esperar. Les falló a los demás. Eso es todo. Creo que no comprendía lo importante que era para su familia. Oye, ¿por qué no intentas bajarse tarde? Os digo que no me puedo mover. ¡Tienes que seguir, joder! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Sálgan de aquí! Las palabras de ese bombero me... Sentí que me liberaban de... De... Aquello. Estaba muy agradecido. Si he hecho la vista atrás... Es muy probable que aquel bombero supiera el peligro que corríamos. Sin embargo, él se quedó. Harry. Está claro que yo no poseo esos rasgos ejemplares que un hombre debe tener. Mi comportamiento... Lo que hice... Tuvo algo de cobarde y de egoísta. ¿Crees que lo vamos a conseguir, Harry? ¿Harry? Sí. Lo vamos a conseguir, ¿verdad? Claro que sí. Ahora venga, tienes que moverte, Víctor. ¡Ponte de pie! ¡Vamos! Venga, amigos, ¡seguid! ¡Vamos, chicos! ¡Moveos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Hola, ¿cómo está? Tengo la pierna herida. ¿Pero puede caminar? Muy despacio. Tommy Falco se giró hacia mí, me miró y me preguntó... Eh, capitán, ¿qué quieres que hagamos con ella? Yo respiré hondo y le suspiré. Venga, vamos a ayudarte. Venga, chicos, vamos a buscar una manera de bajar. ¿De acuerdo? ¿Listos? Aquí están las cosas. Cuatro escabrones más. ¿Preparada? Eso es. Respira. Lo estás haciendo muy, muy bien. Eso es. La gente me pregunta, ¿por qué lo hiciste? Podrías haber pasado de largo. Nadie se habría enterado. Pero yo sí lo habría sabido. Y la imagen de aquella mujer en el umbral me habría perseguido por siempre. Lo estás haciendo muy bien. Tú puedes, vamos. Excelente. Vamos. Tenemos que abrir esta puerta. Venga. Ya deberían haber llegado. Hora de marcharse, señoras. Cuánto nos alegra verle. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ...distressing time, I can see a huge pillar of dust and smoke where one of the Twin Towers once stood. It's too soon to speculate on the police of Mr. Porrifying. Fuen muy... Todos los poros de tu cuerpo sentían miedo. Decían, tienes que salir de aquí, tienes que salir de aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Antes estábamos bajando casi corriendo las escaleras. Al final evacuamos paso a paso, pisando cada escalón con ambos pies. Íbamos muy despacio. Bajar las escaleras estaba empezando a convertirse en una tortuña. En fin, el tiempo iba en nuestra contra. Bien, chicos, descansad. ¿Josephine? Sí. Un poco de agua. No. Josephine, no era una pregunta. Bebe un poco de agua. Afloró un rasgo en mí muy característico. Cuando una situación es grave, hablo más despacio. Más pausadamente. Porque si la situación es tan grave, lo último que necesitas es que alguien te esté gritando al oído. Solo sirve para añadir tensión a la situación. Por eso yo intento lograr el efecto contrario hablando con calma. Y ya no podía mostrar más calma. ¡Chicos! ¡Chicos! Voy a ver si encuentro una silla para que podamos llamarla, ¿vale? ¡Chicos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Bien! ¡Ya casi está! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Escalera C! ¿Sabemos algo del ingeniero? ¿Crees que deberíamos salir? Yo tampoco. Creo que pensaba que era capaz de hacerlo. En fin, ¿por qué no? Estaré herido, estaré cansado, me quemaré, pero saldré. Exacto. Así que me metí en la planta cuarta a buscar una silla fuerte para que pudiéramos llevar a la mujer. La cogeríamos y saldríamos corriendo. Vamos, tenemos que... Tenemos que seguir, tenemos... En fin, el tiempo pasó. Era el edificio de oficinas más grande del mundo, pero en esa planta no había oficinas. Era la planta de equipo mecánico. Estaba en el otro lado del edificio e iba corriendo. Y nunca corro en los incendios. Al final decidimos... Vamos a tener que arrastrar las escaleras abajo. ¡No le pasará nada! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ya casi estamos! ¡Venga! Salí por un lateral del edificio y seguí andando por West Side Highway. De repente, oí gritos, me giré y vi muy de cerca cómo se desplomaba el edificio. ¡Hola! ¡Hola! Supongo que en ese momento perdimos a Harry. A las 10.28 de la mañana se derrumba la Torre Norte. Tarda 12 segundos. ¡Vamos! Para responder a los medios de comunicación, para mantener la comunicación de radio. Y el avión de dispatches. ¿Qué es lo que está pasando? No podemos hacer ningún tipo de comunicación. ¡It collapsed! ¡The top floor collapsed down! ¡I saw it blow! ¡And then ran like hell! ¡Thank God! ¡I'm 69, but I can still run! ¡There's got to be fireman trap back there! Todos los testigos del derrumbe de la Torre Norte asumen de inmediato que todo el que estaba dentro ha muerto. ¿Estáis bien? Cada vez que una planta se desplomaba sobre la siguiente, se oía un gran estruendo, como un tren que descarrila y golpea las traviesas. Y lo teníamos cada vez más cerca. ¡Escuchad! Voy a pasar lista. ¿Billy? ¡Sí! La vibración era tan fuerte que rebotábamos en el suelo. ¡Sal! ¡Sí! ¡Tommy! Esperábamos que en cualquier momento nos cayera una viga enorme o un enorme trozo de hormigón. Pero nosotros nos libramos. ¡Matt! ¡Sí! Parece que ha saltado un par de pisos, tío. ¡No! Y nuestra invitada especial. ¿Se refiere a mí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Mi nombre es Josephine! ¡Buen trabajo, Josephine! Allí estaba yo. No tenía ni idea de qué aspecto tenía. No me di ni cuenta. ¡Tú también estás gris, chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacúdete todo lo que quieras! ¡No sirve de nada! No quedaron muebles ni nada dentro del edificio después del derrumbe. No había mesas, ni teléfonos, ni ordenadores, ni fotocopiadoras, ni sillas, ni nada. Todo se había pulverizado por la tremenda cantidad de energía que generó el derrumbamiento. Todo se había convertido en polvo y nosotros estábamos justo donde caía. ¡Capitán Jonas de la Unidad 6! ¡Estamos en la cuarta planta! ¡De la Torre Norte! ¡Necesitamos ayuda! ¿Me recibe? Alguien cogió la radio y dijo ¿Dónde está la Torre Norte? Yo miré mi radio y dije ¿Dónde está la Torre Norte? Dije, ¡ay madre! En buena estamos metidos si no saben dónde está la Torre Norte. Salí por West Street preguntándome qué podía haber causado todo aquello. Era un desastre. Ceniza y camiones de bomberos mezclados como juguetes. Volví hacia el edificio. Vi a un bombero. Me acerqué a él y le dije ¡Oiga! ¡Ahí hay un cadáver! Me miró con unos ojos. Yo pensé ¡Oye! ¿Por qué me mira como si tuviera monos en la cara o como si estuviera loco? ¿Por qué me mira así? Me contestó ¡Siga avanzando! Entonces me di cuenta de que había cadáveres esparcidos por todas partes. Casi no se veía nada porque todo estaba cubierto de ceniza. que se veía en sus sueños! Cones de cuerpo, Cones de cuerpo. Cones de cuerpo. Cones de cuerpo. 2.749 personas perdieron la vida en las Torres Gemelas aquel día. Entre ellas Melanie de Verne, Christine Hollender y más de 150 delegados y empleados del Windows on the World Elaine Gentle y 95 compañeros suyos del Fiduciary Trust entre los que se contaba Emery 84 gerentes y trabajadores de Port Authority encargados del mantenimiento del edificio Mis amigos de Port Authority eran Jerry Hogan, Bill Jones, Tommy, Carol y Margie Todos ellos eran... Eran todos una gran familia En la Torre Norte, tanto Frank de Martini como Pablo Ortiz perdieron la vida Seguían ayudando a la gente a salir, cuando el edificio se desplomó Bueno, creo que aún siento como un vacío porque no sabemos qué sucedió realmente Evidentemente me gustaría saber más de lo que pasó y sé que a él le hubiera encantado contarlo Le hubiera entristecido mucho ver caer los edificios Salvó a mucha gente Y después saltó por los aires con los edificios que tanto amaba Con la ayuda de McHanna, que salió del edificio para ayudar a otros Pablo y Frank salvaron la vida de más de 50 personas Salvaron a Rick Bryan y a las otras 22 personas que estaban atrapadas en la planta 89 Incluida la recepcionista Diane de Fontes Tiene un 2.30 seguido de un 4.15 La mujer de Pablo abrió una página web Nuestros hijos la vieron Le mandamos un e-mail Le dije Intenté decirle que estaba viva Gracias a su marido y padre Respectivamente Que sabía que Que su Ausencia Era muy dolorosa Pero que podían sentirse orgullosos de él Porque les había salvado la vida a muchas personas Stanley Premnaff y Brian Clark sobrevivieron Pero 61 personas de la empresa de Brian Eurobrokers Perecieron al igual que otras 23 de la empresa de Stanley El Fuji Bank Victor Walt y Harry Ramos murieron cuando se derrumbó la Torre Norte Encontramos una foto de Harry Ramos Era una foto muy buena, muy definida Llevaba un Rolex Yo les dije a mis hijos Veréis, Victor no murió solo Apareció un ángel y lo llevó consigo Harry es ese ángel Harry fue el único de su empresa May Davis Que no sobrevivió Hohn le ayudó todo lo que pudo Y luego decidió que tenía que salir Creo que tomó la decisión acertada Porque pensó que debía mirar por sí mismo Intentó ayudar a un hombre Pero llegó a un punto en que Victor No era capaz de ayudarse a sí mismo Analizó la situación Y decidió que tenía que salir de allí Supongo que se sentía culpable Pero tomó la decisión correcta Harry Si pudiera volver a hablar contigo Te diría Deberíamos haber salido juntos Debería haberte dado mi mano Las seis personas que estaban atrapadas en el ascensor 41 No lograron salir Incluidos Al Smith y Jan Demsor Yo soy el bajo y él el alto Está conmigo Todos los días En mi pensamiento Conocía a tanta gente Colegas Amigos Conocidos Muchas caras entre la multitud Y allí estaba yo Sobreviví Pero casi 3.000 personas murieron Es difícil olvidarlo Hoy Equipo 1-8 a unidad 6 Equipo 1-8 a unidad 6 ¿Sois vosotros? Yo dije Sí, soy yo Rescate 3 al capitán de la unidad 6 J. Jonas Soy Cliff Voy a por vosotros, amigos Voy a por vosotros Y me impactó Porque Era la primera vez en toda mi carrera Que me convertía en el objetivo de un salvamento En lugar de ser el salvador Pasaron 5 horas antes de que J. Jonas Y las 13 personas que estaban atrapadas junto a él Fueran liberados Estaban vivos Porque habían tenido una suerte increíble Cuando el derrumbe llegó a la zona en la que estábamos Se quedó sin energía Porque el montón de escombros medía 6 o 7 pisos de alto Nosotros estábamos en esos dos pisos de tierra de nadie Si estabas más abajo Te aplastaban los escombros Y no podías sobrevivir Si estabas más arriba Te arrastraba la energía cinética del derrumbamiento Y tampoco sobrevivías La verdad es que estábamos En el sitio perfecto 343 bomberos Y 60 agentes de policía Perdieron la vida en el desplome de las torres gemelas Josephine ¿Eres tú? Al final tomé las decisiones correctas Pero en aquel momento yo no lo sabía Al encontrar a Josephine Harris Y decidir pararnos a salvarla Nos salvamos sin saberlo a nosotros mismos Miré a mi alrededor Y todo era caótico Dije Esto es todo Y él me contestó Sí, esto es lo que queda Pregunté a cuántas personas más habían sacado de allí A ninguna Me dijo Me quedé pasmada No lo escondamos bajo la alfombra No lo olvidemos Porque esto puede volver a suceder Yo creo que volverán a intentarlo No será mañana Ni el año que viene Pero pasará de nuevo Han pasado cinco años Desde el 11S Y como los atentados de Madrid y Londres han demostrado La intención de Al Qaeda De realizar ataques coordinados No ha desaparecido Josephine Harris No es la única que piensa Que volverán a atacar Estados Unidos No sé de un solo experto Al que hayamos entrevistado Ni antes ni después de presentar nuestro informe Que no piense que se producirá otro ataque Hemos realizado 41 recomendaciones Pero solo se han tenido en cuenta parcialmente O se han ignorado por completo Aún así Todas esas recomendaciones Están pensadas Para que el pueblo estadounidense Esté más seguro Si pienso en una pesadilla horrible Se me ocurre la mezcla Entre armas nucleares Y atentados terroristas Si hay algo que me preocupa Es que podamos estar diciendo lo mismo que ahora ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos aquello? Habrá otro atentado Y si no estamos preparados Que Dios nos asista Estos son los pantalones Que llevaba aquel día Y Me dije Que tenía que lavarlos Supongo que me ayudó a no perder De todo la cabeza Decidí que Tenía que lavarlos a mano Que los lavaría todos los días un poco Que los tendería Y que aún así seguiría habiendo polvo Y que tendría que volver a lavarlos Los enjabondía Y frotaría las perneras Porque Tenía Que conseguir dejarlos limpios Era 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 como si lavara Puede parecer una tontería Pero era como si lavara La suciedad El mal Y la maldad Y Lo conseguí Por desgracia Ya no me sirven Pero Están limpios Serios De todas as wellas Guardar Tve D Tve 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 ¡Gracias!